Wow, 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 wow el umbral. Ahora no hay vuelta atrás, la elección está hecha ya. Todo es apariencia, nada es real, la emoción es virtual y el amor único no más. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Lati por un sueño! La verdad no importa, solo aparentar, que la vida es ideal cuando en el infierno estás. Todo es apariencia, nada es real, la emoción es virtual y el amor único no más. Oh, 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 Latin por un sueño. Oh, 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 Latin por un sueño. El final se acerca, todo escrito está, ahora solo importa cuantos años puedas alcanzar. Wow, wow, latín con un sueño, wow, 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 latín con un sueño, latín con un sueño, latín. Gracias.